La cucarachita mondinga y el ratón Pérez, obra tradicional del Teatro de Títeres. Este cuento, eminentemente mexicano, cuenta la historia de la cucarachita, que se ha puesto muy guapa para encontrar el amor. Y lo encuentra, pero muy pronto, muy pronto, en viuda. Ustedes podrán presenciar una ofrenda de muertos, una música de banda original y diversas técnicas de animación. Es un cuento especialmente diseñado para celebrar el Día de Muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!